Bienvenidos a su canal de noticias Lorcan Paz niña de 3 años se debate entre la vida y la muerte tras ser agredida y violada el indignante caso se presentó en el barrio Santa Fe de Bogotá al parecer tras ser dejada en un jardín infantil clandestino donde cuidan a hijos de trabajadoras sexuales. La menor fue abandonada por un hombre en el hospital El Guavío desde el pasado lunes y hasta el momento no se ha hecho presente algún familiar. Una menor de 3 años de edad fue violada, golpeada y quemada con ácido en su espalda y el pecho en el barrio Santa Fe de Bogotá, según indicaron las autoridades. La niña, según reveló a los medios, fue abandonada el pasado lunes en el hospital El Guavío por un hombre que se marchó tras hacer la entrega al centro médico. Allí, los médicos dictaminaron que la bebé presentaba golpes contundentes en la cabeza y sus partes genitales, así como graves quemaduras. Hoy se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Santa Clara en un delicado estado de salud y hasta el momento ningún familiar se ha acercado a preguntar por su evolución. Estamos en la búsqueda de los familiares. Tenemos datos y estamos tratando de ubicar a la abuela materna quien tenía la custodia de la niña desde 2015, aseguró Diana Arboleda, directora regional del ICBF en Bogotá, y explicó que en ese año el bienestar familiar recibió una denuncia por negligencia de la madre por lo que la menor estuvo en un centro de protección. Arboleda aclaró en medios que un año después de que la niña estuvo al cuidado del ICBF, y tras una investigación de la institución un defensor de la familia, se le concedió la custodia a la abuela materna por considerar que era apta para el cuidado de la niña. Una vez entregada, el instituto hizo un seguimiento de seis meses del cuidado que recibía la niña y una vez finalizado se determinó que la menor estaba protegida como debía ser, por su abuela. Sin embargo, de acuerdo a Arboleda, tiempo después la madre de la pequeña se llevó nuevamente a la menor. La abuela dio aviso al ICBF y se inició el proceso de personas desaparecidas. Lamentablemente, solo tuvieron información de ella hasta que apareció el pasado lunes en el hospital. Al parecer la niña fue llevada a una guardería clandestina donde cuidan a niños de estas trabajadoras y fue allí donde ocurrió la tragedia. Esto pese a que en la zona el ICBF tiene un hogar infantil que funciona 24 horas y es gratuito. Joana Jiménez, líder de una fundación de protección infantil y quien le ha hecho seguimiento al indignante caso, le dijo a Blu Radio que la menor se está debatiendo entre la vida y la muerte, tiene fractura en el cráneo, múltiples golpes en su cuerpo, desgarro de ano y vagina y quemaduras en la piel. Además agregó que a la niña le encontraron tierra y papel en la boca. Me duele profundamente la agresión sufrida contra una niña de tan solo tres años. Médicos del Hospital Santa Clara hacen su mejor esfuerzo para salvarle la vida. Rechazamos esta y todas las violencias contra niñas y jóvenes. Pido a Dios por su recuperación. Capturaremos al criminal, condenó el alcalde Enrique Peñalosa. La Alcaldía de Bogotá invitó además a todos los ciudadanos a denunciar cualquier caso de agresión a través de los canales dispuestos para tal fin, como la Línea Distrital de Emergencias 123 y la Línea Nacional de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes 141. A raíz del caso, el distrito convocó también a un plantón este viernes 4 de mayo a partir de las 6 de la tarde en la calle 22 con carrera 15, localidad de los mártires, para rechazar el cruel acto contra la niña y unir a la ciudadanía en una misma voz de apoyo y respeto por nuestra niñez y las mujeres. Las autoridades ya están tras la pista del responsable del atroz caso de tortura y violación.